Fusionando estilos 57 norte y la potencia de la música norteña mi compa El Tampas Y así suena el guapango el tumbao mi primo Y desde Jesús María Aguas Calientes para San Luis de la Paz y todo Guanajuato Échale viejo Y marcando la batuta Échale Richard Baile Jaripelleros de Radio Verde Y suenen esos tamborzotes mi chavo Y el saludo se va hasta la Unión Americana Para el compa César Álvarez Hasta Oklahoma City Y échale el DJ Alfonso Báilate Y para el compadrito Brian Ey Tampas Y que siguen esas guitarrotas mi misa Eh Échale Juan Carlos Ey Tampas Ey Tampas Ey Tampas Ey Tampas Ey Tampas Ey Tampas Ey Tampas